Billie Eilish no es solo una de las artistas más populares de la actualidad, también es una de las más ricas porque al momento de esta grabación, tiene una fortuna estimada en aproximadamente 30 millones de dólares, de acuerdo con sitios como Celebrity Network. Y sé que la mayoría de nosotros no tendríamos ni idea de qué hacer con tanto dinero, y adivinen qué. Billie, bueno, ella no es tan diferente a nosotros todavía. De hecho, cuando comenzó a hacer dinero después de años de que su familia había sido relativamente pobre, ni siquiera tenía idea de cuánto costaba una caja de cereal. Le dijo a Vanity Fair, No sé cuánto cuestan las cosas porque nunca antes había sido un adulto. Y ya sabes, crecí sin dinero. Es una posición realmente extraña en la que estoy. Me siento un poco estúpida porque pienso, no sé cuánto cuestan unos Froot Loops. Traté de pedir una caja de Froot Loops y pensé, oh sí, claro, son 35 dólares. No sabía que eso es caro. Pedí 70 cajas. O sea, recordemos que Billie sigue siendo muy joven, así es que no juzguemos que compró 70 cajas porque se le hicieron baratas. Además, no sé qué tipo de Froot Loops compré ella porque definitivamente una caja no cuesta lo que costaría una comida más que decente en un restaurante normal. Pero en fin. Estoy segura que después aprendió su lección porque ahora solo gasta en cosas un poco más duraderas que 70 cajas de Froot Loops. Como un nuevo y hermoso rancho de caballos en Glendale, California. O el auto de sus sueños, un Dutch Challenger SRT Hellcat de color negro mate. O en su único y singular sentido del estilo, porque hay que aceptarlo. Billie es un icono de la moda y la hemos visto usando marcas como Gucci, Versace, entre otras. Billie se ha hecho de todo este dinero en parte gracias a su talento e increíble música. Después de todo, su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? no solo fue triple platino, sino que terminó ganando el Grammy al álbum del año en 2019. El día que yo pueda tener arañas sobre mi cuerpo como Billie en You Should See Me In A Crown, lo recordaré como el día en el que logré todo en la vida. Definitivamente, respeto mucho a Billie por ese video. Pero regresando a su lujosa vida, ¿sabían que la música no es su única fuente de ingresos? Porque Billie también está más que dispuesta a colaborar con patrocinadores como Freak City, Calvin Klein e incluso Adobe. Y todavía ni siquiera les hablo de lo que le pagaron por el documental de Apple TV Plus, The World's A Little Blurry o El Mundo Es Un Poco Borroso, por el que le pagaron una muy buena cantidad. Así es que, si quieren ver cómo es que Billie se ha hecho de su fortuna y sobre todo en qué la gasta, están en el video correcto, porque yo les hablaré de todo esto y más. Mi nombre es Aileth y los veré después de la intro. A pesar de que la creación de música es lo que le ha dado mayor éxito a Billie, su reciente trabajo con Apple ha sido la asociación más lucrativa de su carrera, hasta ahora. Y es que cuando Apple se dio cuenta de que la mujer se había transformado así, en una de las artistas más populares del mundo, la incitaron a que diera a conocer su historia en el documental que debutó en su servicio de streaming, Apple TV Plus. Y aunque Billie siempre se ha presentado ante el mundo como una persona muy privada, cuando Apple aparece en la puerta de tu casa con un montón de dinero, puede ser muy, muy difícil decir que no. Pero, ¿cuánto se necesitó para convencer a Billie de que contara su historia en este documental? Bueno, solo fueron 25 millones de dólares. Una cantidad nada despreciable. Con este pago, Billie duplicó sus ganancias totales del año y este no podría haber llegado en un mejor momento porque poco después llegó la pandemia y eso significó que nadie saldría de gira por un tiempo. Entonces, de alguna manera, este acuerdo con Apple ayudó a Billie a mitigar sus pérdidas cuando tuvo que cancelar sus planes para 2020. Creo que esta fue una situación súper ganadora para Billie, porque definitivamente es mucho menos trabajo aceptar aparecer en un documental sobre tu vida que estar de gira en todo el mundo durante un periodo de tiempo casi indefinido. Así que probablemente por eso cuando Disney Plus la llamó para producir un concierto slash película, ella aprovechó la oportunidad. Los números exactos que Happier Than Ever a Love Letter to Los Angeles obtuvo para Billie no se han publicado, pero pueden apostar a que estuvo cerca, si no igual, al pago que Apple estaba dispuesto a hacerle. Y es que las guerras de streaming son algo muy real en estos tiempos, así es que si quieren competir y tener a una estrella tan grande como Billie en su plataforma, entonces tienen que desembolsar harto dinerito. Nacida en una familia de músicos, Billie Eilish nunca tuvo la oportunidad de ser otra persona y lo digo en el buen sentido, porque esta mujer nació para hacer música. Escribió su primera canción a los 11 años y ha estado produciendo música con su hermano desde entonces. En 2015 lanzó la canción Ocean Eyes, que se escuchó cientos de miles de veces en SoundCloud y le dio a Billie suficiente popularidad para que Apple Music la llamara en 2016 cuando solo tenía 15 años. Al año siguiente lanzó su primer EP, Don't Smile At Me, y se embarcó en su primera gira en octubre de 2017. 2018 estaría en una gira llamada Where's My Mind, y en marzo de 2019 lanzó su álbum de estudio debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Este proyecto aterrizaría en lo más alto de las listas de álbumes de Billboard 200, rompiendo numerosos récords en el proceso, incluido el de la mujer más joven en debutar en el número 1 en el Reino Unido. Gracias a su increíblemente exitoso álbum, Billie fue nominada a múltiples premios Grammy y ganó 5, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Disco del Año por su sencillo Bad Guy. Pero una vez que llegó el 2020 y la pandemia nos mandó a todos a la banca, la conquista de Billie fue frenada. Canceló planes de gira, lo que vio afectado su patrimonio, porque el precio promedio para ver a Billie en vivo ronda los 200 dolarucos. Y se estimó que su gira de 2019 generó alrededor de 18 millones en ingresos, y la gira de 2020, Where Do We Go?, ya había vendido más de 500 mil boletos antes de que todo tuviera que cerrarse y el dinero fuera reembolsado. O sea, ya había vendido harto. Entonces, en lugar de hacer una gira, Billie se puso a trabajar con Apple en ese documental antes mencionado y también se metió al estudio a grabar su segundo LP que lanzó en julio de 2021 llamado Happy Year Than Ever y al igual que su último álbum, este también debutó en la cima de Billboard 200. En general, se ha estimado que Billie ganó hasta 40 millones en ventas de sencillos digitales a lo largo de los años, que es incluso más de lo que Cardi B ha ganado. Imagínense ustedes. La otra forma en que Billie gana dinero rápido es a través de patrocinios. A pesar de estar relativamente al principio de su carrera, hay muchas empresas tocando a su puerta para tener la oportunidad de trabajar con ella y pagarle millones y millones de dólares. Empresas como Adobe, Creative Cloud e incluso una de sus marcas de ropa favoritas, Calvin Klein. Y es justamente en el mundo de la moda donde Billie parece tener el mayor impacto cultural. Ha sido parte de múltiples líneas de moda a lo largo de los años, incluida la marca de ropa Freak City en 2019, así como con el artista japonés Takashi Murakami. Y más recientemente ha elaborado su propia línea de ropa para niños y su catálogo incluye lo que probablemente esperarían, sudaderas con capucha, camisetas y accesorios. Y bueno, ahora que sabemos cómo Billie ha batido récords de ganancias, averigüemos cómo gasta parte de su fortuna. Uno de los hechos más conocidos sobre Billie Eilish es que seguía viviendo con sus padres en una modesta casa de dos habitaciones en Los Ángeles, donde ha vivido la mayor parte de su vida. Pero recientemente Dirt.com descubrió que en 2019 Billie compró en secreto un rancho de caballos en Glendale, California por 2.3 millones de dólares. El sitio pone varias pruebas para respaldar esta información, incluido el hecho que en la canción NDA Billie dice «Compré una casa secreta cuando tenía 17 años». Además de eso, el rancho fue comprado por un fideicomiso que está vinculado al edificio donde trabajan los gerentes comerciales de Billie. Entonces, con base en esa evidencia, es muy probable que esta hermosa casa sea de hecho suya. Según los informes, el rancho cuenta con establos que tienen cuatro puestos, su propia arena y una sala de alimentación para los animales. La propiedad también tiene una piscina, una terraza para tomar el sol, un prado y una casa tipo rancho de un solo piso de 195 metros cuadrados. También se dice que la casa incluye una casa de huéspedes y un apartamento para el cuidador de caballos. En cuanto a otros gustos, Billie ha decidido ser un poco más práctica con su elección de autos. Su vehículo principal es un Dodge Challenger SRT Hellcat Negromate que vale alrededor de 70 mil dólares, dependiendo de las personalizaciones. Y desde el momento en que Billie apareció, la gente ha estado obsesionada con su sentido de la moda, gracias a sus sudaderas de gran tamaño, máscaras y algunos de sus llamativos accesorios. Y a medida que su carrera seguía creciendo, Billie ha gastado cada vez más en piezas de diseñador. Por ejemplo, cuando visitó a Jimmy Kimmel hace un par de años, apareció con unos sneakers Gucci con cristales que habrían costado alrededor de 1.600 dólares. Y, por lo menos, tiene cinco pares de estos. Más allá de su calzado, también está dispuesta a desembolsar miles de dólares por sus bolsos Gucci y Chanel que usa más o menos a diario. Incluso tiene una bolsa de pelota de baloncesto marca Spalding, hecha a medida que es tan rara que no pueden conseguirla en ninguna parte en línea. Y cuando Billie busca ese accesorio final que coronará su look, a menudo lo remata con un par de gafas de sol Gucci que pueden costar hasta 420 dólares el par. Y bueno, si eso no funciona, ¿qué tal una almohada slash bolsa Gucci pegada a su pierna? Solo porque sí. ¿Qué les digo? Cuando dos de las corporaciones más grandes del mundo son sus socios comerciales, Billie puede permitirse ser un poco o incluso muy excéntrica. Y con esto le voy a poner fin a este video de la lujosa vida de Billie Eilish. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Denle mucho amor a este video, compártanlo, pásenselo a sus amigos, conocidos, desconocidos y enemigos. Si quieren saber más de otros artistas, díganmelo aquí abajo. Y yo podría hacer la lujosa vida de ellos. Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales oficiales van a aparecer por aquí. Si me quieren seguir en mi Instagram personal va a aparecer por aquí. Y pues yo los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Y nos vemos prontito. Bye.